¡Ey! Por favor de los cielos, tan fuerte del eterno, me engraño solo el alto. ¡Fuera! 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 Y lo que era que en día a ti me pasó Mi Cristo, mi amigo, mi padre y el todo poderoso Iré cantando y gritando que el mundo me diga que loco estoy Yo fui por amor, el amor que me dio y que traigo en esta canción